¡Hola, Marinette! Hoy te estoy invitando a jugar con nosotros al fútbol en el parque. ¿Qué tal te parece? ¿En serio? ¿Para jugar al fútbol? ¡Uy, sí! ¡Ahora voy! ¡Perfecto! Entonces nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fútbol, fútbol! A ver, ¿qué me pongo? ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No me vale! ¡No! ¿Dónde? ¡No! ¡No! ¡Eso no me vale! ¡Eso tampoco! ¡Ah! ¡Y estos creo que no! A ver si tengo algo en el cofre, viejo. A ver... ¡Uf! ¡Cuántas cosas tengo aquí! A ver... ¡Eh, eh, eh! ¡A lo mejor esto! ¡Marinette! ¡Hola! ¡Marinette! ¿Dónde estás? A lo mejor todavía no ha regresado. ¡Ana, Ana! ¡Estoy aquí! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo allí? ¡Edrian me ha invitado a jugar al fútbol! ¡Pero no sé qué me pongo! ¡Me ayudas! ¡Sí! ¡Será difícil elegir! A ver... ¿Y si te pones esto? ¡Oh! ¡Y este pantalón! ¡Ajá! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Ahora me lo pongo! ¡Oh! ¡Ahí te ves perfecta! Yo creo que con esta camiseta de manga larga voy a tener calor. ¡Ah! ¡Pues ponte de pie! ¡Haz algunos ejercicios y vemos! ¡Bien! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ana! ¡Tenemos otro problema! ¡Este pantalón es demasiado justo! ¡Uy! ¡Fuf! ¡Y de verdad que hace mucho calor! ¡Fuf! Sí, entonces tenemos que encontrarte algo más ligero. ¡Cuánta ropa tienes, niña! ¡Hasta tienes una... ¿Qué es? ¡Cola de sirena! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Pues es que soy chica! Mira, he encontrado un pantalón corto y una camiseta de tirantes. Así te sentirás con menos calor. Así creo que estarás perfecta. ¿Cómo crees? ¿A lo mejor me llevo algo para comer allí? Sí, yo creo que es una buena idea para irse a querer merendar algo después de jugar. Pues puedes llevarte el pastel favorito de Adrián. Mira, aquí tenemos uno de limón, uno de naranja, uno de mora y uno de arándano. ¡Uy, uy! Pero no sé cuál es su favorito. Me llevo a todos. ¡Muchas gracias, Ana! ¡Me voy! Pero espera, ¿y los zapatos? Toma, ponte estos. ¡Ya estoy lista! ¡Chao! ¡Que lo pases bien! ¡Edrián, estoy aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, he atrapado! ¡Chicos, estoy lista! ¡Eh, perfecto! Ven a mi equipo. ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Ja! ¡Lo atrapo, lo atrapo! ¡Ja! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Un gol! ¡Perfecto, Marinette! ¡Ja! ¿Y a ti? ¿Qué tipo de deporte te gusta más? ¡Escríbemelo en los comentarios! ¡Y nos vemos en el canal! ¡Chao, chao!